Media hora han durado las declaraciones de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Chávez y Griñán, investigados en el caso de los seres fraudulentos. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas del juez y se han remitido a los que ya declararon ante el Supremo. Nos lo cuenta Alejandra Muñoz. Tanto Chávez como Griñán han ratificado la declaración que en su día realizaron ante el Supremo. Hoy apenas han estado media hora ante el juez porque, aunque no han respondido a ninguna pregunta, sí han tenido que oír las cuestiones planteadas por la Fiscalía, un hecho que ha provocado la queja de los abogados de los expresidentes. Manuel Chávez ha emitido un comunicado en el que asegura que durante el tiempo en el que estuvo como presidente de la Junta de Andalucía nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal. También comunicado de José Antonio Griñán, su abogado, José María Moedano, ha dicho además a los medios de comunicación que la declaración de los expresidentes solo buscaba el impacto mediático. Por su parte, el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, también se ha remitido a la declaración que en su momento realizó ante el Supremo. Chávez y Griñán están investigados en esta causa de los seres por presuntos delitos de prevaricación. En el caso de Viera se une, además, un delito presunto de malversación.